Échate para acá un momentito de que quiero decirte algo. Hay un propósito de Dios para tu vida, pero todo está en ti si lo quieres dejar cumplir. Tengo un regalo para ti, ¿sí? No es monetario, no. Es un regalo de la palabra de Dios para ti. Te lo quiero regalar. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero Jesús dijo, si crees verás la gloria de Dios. Para aquel que cree, verás la gloria de Dios. Recuerda, Dios tiene un plan con tu vida. Díselo al que tienes a tu lado, a tu vecino, díselo a tus seres queridos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no es injusto, Él es justo y ese plan es para todos nosotros. No es para aquellos, no es para Él, es para todos.